hola chicos les presento los doblajes de batalla más épicos de la semana vamos allá allá vamos volando voy hacia la torre voy si me agregas la furia con más furia aire pero no me desviaré aunque a veces la cagué pero una flecha en la nalga no recibiré no mames casi me acabo de decir que se matan los bloques que arriba en la torre está complicada vamos a la carga Pancho tira vamos vamos dale con todo aquí llegué yo soy la mosquetera bueno me tumbaron la torre pero al menos estoy vivo wow bien jugado amigo gracias amigo estamos siendo tocados hey vengaremos a papá que miedo mejor me voy creí que necesitarías ayuda vamos amigos no quieres más de esto oh sí fallesta táctica activada hey ni siquiera estoy cerca de la torre bueno yo no yo mind y force y un y un a y no Mi corazón si soy Aló Buh... 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 ¿Te quemaré los ruidos? ¡Fuego! ¡Alla voy! ¿Qué me ves, chatarra vieja? ¡Juego Fortnite! ¡Fling! ¡Ock... ¡Ock! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fling! ¡Pss! ¡Ya! ¡Pss! ¡Pss! ¡Ya! ¡Ya! ¡Guéy! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Pss! ¡Jum! 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 ¡Hora de acabar con esto! ¡Tres, dos, uno!